Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí que siempre lo digo al principio tiene un objetivo y es llevarles a ustedes información para que sean ustedes mismos los que lleguen a sus propias conclusiones. Hemos venido hablando durante mucho tiempo y sobre todo después de las últimas sanciones del gobierno de Estados Unidos al gobierno cubano. Sanciones que se especifican en la suspensión de los cruceros, la prohibición para que los cruceros turísticos entren a Cuba con ciudadanos estadounidenses. Y también la eliminación o por lo menos la suspensión de este conocido como pueblo a pueblo, people to people, que permitía viajes grupales, viajes en grupos de estadounidenses. Con fines educativos, con fines de aprendizaje que también desde hace muchos años se está produciendo dentro de Cuba. O sea, estos viajes educativos de estadounidenses. Esto no va a ocurrir más y durante varios programas hemos estado analizando el impacto que esto pudiera tener en la población cubana. Pero, para ser honestos, nos hemos centrado sobre todo en las personas más relacionadas con el turismo. Nos hemos centrado, por lo menos en este programa, en los cuentapropistas, en ese botero que recibía americanos cuando se bajaban de los cruceros en el puerto de La Habana o en otros puertos. O sea, las personas más ligadas al turismo. Quisimos hacer algo en este programa y es irnos de la capital, irnos al interior de Cuba. Lejos, si no es geográficamente, por lo menos en cuanto a la influencia de ese turismo estadounidense, que si bien es cierto beneficia a muchos cubanos, no beneficia a todo el mundo. Y nos quisimos ir un poco más adentro. Y por eso fuimos a Santiago de Cuba, a la Santiago de Cuba profunda, a ese cubano común, muchos le llaman ese cubano de a pie, que no tiene esa relación directa con el turismo y también quisimos buscar la opinión de ellos. Ahí nos ayudó muchísimo la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, con su secretario ejecutivo, José Daniel Ferrer García, lanzó varias personas a la calle a buscar opiniones. Las vamos a estar poniendo más adelante en el programa. Y precisamente en este programa vamos a tener vía telefónica desde Cuba, desde La Habana y desde Santiago de Cuba. En La Habana, Miriam Leiva, la periodista independiente, invitada prácticamente todas las semanas con nosotros en este programa. Miriam, saludos, bienvenida al programa. Un saludo para todos ustedes y bueno, para allá, para Santiago de Cuba, por supuesto también. Ahí está, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, nos acompaña desde Santiago de Cuba. José Daniel, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y un fuerte abrazo para Miriam. Un placer estar en el programa y compartir el mismo con ella. Vamos a comenzar con Miriam, José Daniel. Les digo a los oyentes, vamos más adelante y a los televidentes, o sea, los que lo puedan ver también el programa. Vamos más adelante a poner algunas de esas opiniones que recogió la Unpaco en las calles de Santiago de Cuba. Repito, muy lejos de los cruceros, si no es geográficamente, por lo menos en su aspecto de impacto directo, lejos de esta parte del turismo estadounidense, gente de la profunda, de Santiago de Cuba profunda. Eso lo vamos a tener más adelante. Pero Miriam Leiva, tu consideración general, no te habíamos tenido en el programa para hablar del tema, tu consideración general sobre estas nuevas medidas restrictivas del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno cubano. Bueno, en realidad yo no creo que esto sea hacia el gobierno cubano, yo creo que esto es hacia el pueblo cubano. En definitiva, el primero afectado está siendo nuestro pueblo porque recibía, o sea, había abierto esta sociedad de una manera muy contundente la política anterior. Esta interacción de norteamericanos y cubanos hacía que se abrieran nuestras posibilidades de recibir flujos de informaciones, de intercambiar y, por supuesto, ha ventajado mucho, se ha dado muchas ventajas a los cubanos desde el punto de vista económico. Y bueno, como hablaba del cuentapropismo, pero no solo el cuentapropismo y la gente en realidad que podía tener algún negocio, sino que en general estos contactos, incluso las visitas allá a Estados Unidos, los americanos viniendo aquí, eso influye mucho. Y hay otra cuestión, cuando un americano se queda en casa de un cubano, eso genera no solo dentro de la casa un bienestar económico o intercambio de ideas, sino que eso fluye, o sea, todo esto fluye hacia otros que no tienen ese tipo de negocio y tienen que darle servicio a esas personas que rentan o que venden o que, en fin. Creo que es una expansión hacia toda la sociedad y eso que hizo que existiera, digamos, aniquilara toda la política, propaganda que tenía el gobierno cubano en contra de Estados Unidos, hizo que la admiración por Estados Unidos, inclusive agradecimiento, surgiera y creó un ambiente realmente de influencia de Estados Unidos aquí en Cuba. Y esto se está perdiendo absolutamente, en primer lugar, que está lesionando a los cubanos económicamente en una manera bastante amplia y además de eso, todo lo que es el intercambio de ideas, incluso de los norteamericanos, los diplomáticos norteamericanos pudiendo viajar por toda la isla y recibiendo información de primera mano, eso también se ha perdido. Entonces, creo que debería reconsiderarse esto porque veo más una afectación incluso hacia Estados Unidos y la política de Estados Unidos de apoyo a abrir esta sociedad y la democracia y a la oposición que realmente en contra del gobierno cubano. Y lo que puede hacer es fortalecer más los sectores duros del gobierno cubano y la represión en Cuba. Eso siempre, hay varios analistas que lo han planteado y es que las medidas de restricción fortalecen una falsa unidad y estoy haciendo, los que me quedan luchando en radio, estoy haciendo entre comillas, esa unidad entre los sectores de la cúpula del gobierno cubano. Eso dicen los analistas, yo repito. José Daniel Ferrer García en Santiago de Cuba, antes de pasar a escuchar lo que tuvieron que decir los santiagueros, gracias a este trabajo de la UNPACU, repito, pues me gustaría también tu consideración sobre esto que está pasando, estas medidas de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Dice el espíritu cuando se hace, muchos dicen, como Miriam Leyva, que esto afecta también al pueblo cubano, José Daniel. Sí, mira, la postura nuestra es la siguiente. Nosotros saludamos en la Unión Patriótica de Cuba, porque fue la decisión de la mayoría de nuestros activistas, el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, puesto en práctica por la anterior administración, la de Barack Obama, pero nada puede ser de manera rígida o puede ser en base a que lo decidimos si vamos a transitar por aquí sin que se mida periódicamente si vale o no la pena continuar por este camino. La realidad es que esta política no podía continuar, porque si bien es cierto que esta no resulta efectiva y que estas medidas son en buena medida, igual que la redundancia, más bien retóricas en muchos aspectos y para explicarme mejor, se ha dicho que Estados Unidos sancionó el movimiento de combustible, de petróleo de Venezuela hacia Cuba y hemos visto en partes periodísticas de importantes medios de tranca que más bien Venezuela elevó el número de la cantidad de barriles de petróleo que envía hacia Cuba. Es decir, que por un lado se toma medida y por el otro estos individuos, estas tiranías se burlan de esas medidas. Es cierto que esto afecta a la población, esto es real, pero habría que ver qué cosa es, vamos, resulta más práctico y también más ético. Sí favorecer acercamiento, intercambios de diversos tipos y negocios que al final a quien más benefician económicamente es a la nomenclatura y a ciertos sectores que a la vez que se acomodan pactan incluso con la dictadura, mantenerse tranquilos desde el punto de vista político, se hacen cómplices de la dictadura y entonces atacan a aquel que levante su voz a favor de la libertad y los derechos humanos y la democracia. Incluso le delatan para que la policía política no se meta con ello. El régimen cubano sí sabe muy bien cómo funciona aquella máxima de Maquiavelo de que el príncipe debe hacerse temer, sobre todas las cosas debe hacerse temer. El príncipe debe hacerse querer, pero sobre todo debe hacerse temer. Ya los príncipes de Cuba saben que nadie o casi nadie le quiere con sinceridad, por lo tanto, lo que sí explotan al máximo es el hacerse temer. ¿Y saben hasta quiénes le temen? Hasta esos profesores y profesionales estadounidenses que vienen a Cuba, porque te puedo poner un ejemplo, yo me toqué una pareja en el Parque Céspedes y cuando empecé a explicarles la realidad de la Cuba profunda, como tú decías, y en cuanto a violaciones a los derechos humanos, me pidieron que hablase bajito, porque eso le podía traer problemas en futuros viajes a Cuba, intercambiar conmigo sobre el tema que yo le estaba explicando. Es decir, el príncipe sabe hacerse temer, sabe buscar dinero, sabe controlar y sabe reprimir. Ahora, ¿dónde está el problema de estas medidas? Y con ello concluyo. En que estas medidas generalmente se toman más para satisfacer intereses políticos de ciertos sectores en los Estados Unidos que para que sean medidas efectivas que a largo o a mediano plazo, incluso a corto plazo, ayuden a los demócratas cubanos y al pueblo. A los demócratas cubanos estas medidas bien empleadas no podían ayudar muchísimo. ¿Cómo sería? De la siguiente manera. Cuando el régimen sienta que cada vez que asalta un hogar opositor, cada vez que golpea o encarcela a Damas de Blanco, Estados Unidos toma medidas fuertes, severas, que ellos sienten que le afectan, que hay muchas maneras de tomar esas medidas, entonces el régimen se lo pensaría dos veces. No lo haría si, en cambio, lo que se flexibiliza más y más, los viajes, la remesa, los negocios, pues van a seguirlo siempre y cada vez con mayor brutalidad. Pero ¿qué se está diciendo? Esta medida, el régimen la está viendo más bien como un castigo por su injerencia en Venezuela que por sus propias violaciones a los derechos humanos en Cuba. Pero además de eso, está el otro asunto que es el bastante problemático a la hora de buscar efectividad en todo este tipo de medidas. Es la medida que Estados Unidos dispone, sale a más cuáles medidas, sus aliados europeos por los cuatro pesos que sacan de Cuba, que generalmente Cuba ni le paga, se endeuda con todos los empresarios europeos, canadiense, etc. Canadá, Unión Europea ponen el grito en el cielo y dicen que van a acusar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Es decir, el mismo mundo occidental, los mismos demócratas, uno condenando, castigando y otro buscando aligerar el castigo y premiar o negociar con la tiranía. En fin, cuestión de intereses, los derechos del pueblo cubano están sobre todo en manos de nosotros. Y como el monstruo es tan poderoso, la tarea que tenemos por delante es arduo y difícil, pero no imposible de realizar. Vamos a escuchar, José Daniel, y después seguimos también con Miriam Leib. Hay otras consideraciones que me gustaría tener de parte de ustedes. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir a los micrófonos, a las cámaras de la UNPACU en las calles de Santiago de Cuba sobre esta política de Estados Unidos, restrictiva, por supuesto, hacia Cuba. Vamos a escuchar. Opino sobre las medidas de la administración de Donald Trump hacia el gobierno cubano, que se han impuesto de una manera efectiva, se han impuesto en una coyuntura política bastante precisa y necesaria, dada la situación civil, dada la situación político-civil en que se encuentra el país de Venezuela, en donde el gobierno cubano, se dice que existen entre 20.000 y 25.000 efectivos militares, dándole apoyo a la dictadura madurista, a la dictadura chavista. La medida que aplica el presidente de Estados Unidos contra el régimen Castro comunista, yo entiendo que son medidas lógicas, porque el gobierno de Cuba sigue exportando, con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue exportando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar y sigue violando los derechos y libertades del pueblo de Cuba. Y entiendo que apoyamos las medidas del presidente Trump, porque son medidas que están en contra del sistema Castro comunista y de la dictadura que dura 60 años. Ninguna medida va en contra de la comunidad, va contra el pueblo de Cuba. Porque es lo que está ahí, es que está reprimiendo al pueblo de Cuba, lo está apretando. Las medidas que ha tomado Donald Trump han sido las mejores, porque él quiere que nosotros seamos un país libre y democrático y quiere que se nos respeten todos los derechos humanos. No entiendo nada y no entiendo nada. Yo estoy con ese de allá. Son medidas que tenían que haberse ya aplicado desde hace ya un gran tiempo atrás y que verdaderamente es de reconocer que este nuevo presidente Donald Trump del gobierno estadounidense está actuando con prontitud y no está dando muchas vueltas al tema. Porque realmente, como por ejemplo, estos tipos de relaciones de coseros y demás hacia la isla han favorecido siempre al régimen cubano. No han favorecido para nada al pueblo. Yo pienso que esa medida afecta al pueblo cubano, porque en sí la gente que recibe la remesa es uno que va a sentir la necesidad de seguir siguiendo su dinerito para poder vivir. Pues aquí no hay quien viva, ¿eh? Pero al final al gobierno se le toca a la madre, porque esa gente va a seguir comiendo y va a seguir viendo como le da la cara. Yo lo que opino es que es algo que está bien hecho y que tiene que poner otras medidas más fuertes, encrudecerlo, porque ya basta de comunismo, de dictadura y es el momento ya de liberarnos. Como ven, la gente en la calle también, algunos ven muy buenas estas medidas porque va a apretar a la dictadura, porque aprieta a la dictadura de Venezuela también de otra forma. Otros dicen que esto no, que la gente, el gobierno, los gobernantes van a seguir comiendo, no van a tener ningún problema, que aquí el que va a sufrir es el pueblo. Y es de ese tipo de opiniones que todo el mundo tiene su razón, todo el mundo tiene un pedazo de razón y de verdad. Y me gustaría hacerle una pregunta a Miriam Leyva. La política, si se puede hablar de una política, yo creo que la actuación, porque no creo que se pueda hablar de una política, la actuación del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba da bandazos. En épocas de Clinton se inclinaba la balanza de un lado, después en época de Bush la balanza se inclinó hacia otro lado, o sea, de banda a banda, dando bandazos. Después vino Barack Obama, el presidente Barack Obama, y el bandazo fue mucho más grande con una normalización de las relaciones, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas, etc. Ahora viene Donald Trump, presidente Donald Trump, y el bandazo, el péndulo va hacia el otro lado. Se necesita una política hacia Cuba, una política general de Estados Unidos, consensuada, colegiada, hacia Cuba, a Miriam Leyva, ¿y qué daño pueden hacer estos bandazos, de acuerdo al partido que esté en el poder? Bueno, ahí me parece que política, en términos generales, existe. O sea, es la política del bloqueo, del embargo, que ha permanecido, y que ha variado, o en determinados momentos, por situaciones coyunturales muy importantes. Recuerda que hubo las crisis de Balsero, y entonces, bueno, eso hizo que Clinton, pues, llegara a acuerdos con el gobierno cubano, de las 20.000 visas, se vino lo de pie seco, pie mojado, o sea, situaciones coyunturales, que es verdad que muchas han sido provocadas por el gobierno cubano, pero que Estados Unidos ha tenido que, o sea, los presidentes y las administraciones en esos momentos, han tenido que tomar determinadas medidas que han aliviado, digamos, la situación del embargo, pero no han quitado el embargo, sigue permanente ahí, e inclusive ha habido momentos como cuando se firmó, o sea, se proclamó la ley Torricelli primero, y después la ley Gelburto, que sencillamente estaban, o sea, influyendo en esas administraciones, posiciones, que son las posiciones que están hoy, o sea, posiciones de las personas que, o sea, lo que se está aplicando hoy, son las posiciones de las personas que inclusive redactaron esas leyes, y sobre todo la ley Gelburto, que responden a intereses muy particulares, muy, no solo de política nacional, y ahí es donde está el problema, lo que habría que decir, hasta qué punto lo que está primando en la política norteamericana, a través de todos estos años, 60 años, ha sido los intereses de la sociedad americana, de la nación norteamericana, y traer los valores realmente de Estados Unidos, o son los intereses de la Florida, particularmente determinadas personas en Miami, y sobre todo, como la Florida determina en los votos presidenciales, y esto sea lo que esté trabajando en este caso el presidente Trump, que además tiene un emporio ahí mismo en la Florida, en lo que es Palm Beach, y otros lugares de la Florida, entonces eso, hay una cuestión, yo realmente parto de respetar tremendamente el dolor de muchas personas que se fueron de aquí, que perdieron todo, que lo habían trabajado durante muchos años, se lo habían ganado lícitamente, y que fueron despojados de todo eso, también me estoy muy sensibilizada con las personas que tuvieron tantos años de prisión, incluso familiares fusilados, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay una cuestión también muy importante, y es que estas políticas en realidad no responden a las personas con su dolor, sino que responden a intereses muy particulares de ambos lados, porque aquí también hay intereses, yo no estoy diciendo que el gobierno cubano no esté exento de ser muy criticado, entonces lo que habría que buscar, sí, un equilibrio, pero un equilibrio de interés, y creo que eso fue lo que procuró la administración Obama, que también tenía un gran componente de intereses económicos para Estados Unidos, para los empresarios, para los agricultores, y creo que también eso lo estaban viendo, o sea, esto no es una cuestión que los intereses no se tengan en cuenta, hay grandes intereses de todas partes, y realmente pienso que en última instancia siempre está el pueblo norteamericano y el pueblo cubano, que no son realmente sus intereses los que prevalecen. Vamos a escuchar nuevamente lo que tienen que decir los santiagueros de a pie, los santiagueros comunes, y después le doy la oportunidad a José Daniel, quizás ya para que redondee el final del programa, adelante, vamos a escuchar a los santiagueros. Él quiere gobernar en Cuba y él no va a poder nunca, aunque se muera vivo otra vez no va a poder, yo no quiero el bloqueo. Bueno, lo que yo opino de la medida que ha tomado el presidente de los Estados Unidos de Cuba, que partiendo yo como cubano, que vivo en Cuba, si va a favor de la libertad de Venezuela y de mi país, pues estoy muy de acuerdo, porque la libertad es el fundamento de la vida, la libertad es lo que da propiedad, y nosotros sabemos los cubanos, por lo menos los cubanos que estamos aquí dentro, los que estamos pasando, las escaseces que hay hoy en día, y todo eso es producto de que, eso es producto de que vivimos en un país donde no hay libertad, un país que todo está centralizado, que todo está controlado por el Estado, y no hay oportunidad. Los americanos lo que tienen la culpa de todo eso, porque ellos quieren, lo que quisieran es cogerse a Cuba y todas las demás tierras del mundo, porque no se conforman con la que tienen. Esas medidas son correctas, puesto que este gobierno sigue apoyando la dictadura de Venezuela, y con esas medidas lo limita en el apoyo que está dando. Y esta dictadura quiere exportar la dictadura también a esos países que son ricos, y ahora en estos momentos por la dictadura que se está exportando, se están muriendo de hambre. Por esas medidas, yo no estoy apoyando esas medidas, porque eso no va a perjudicar al Estado. Las medidas de Donald Trump siguen siendo afuera, porque en mi criterio, Donald Trump no debe de restringir el envío de la remesa a Cuba, sino debe eliminarla por completo, porque son esas remesas los que están sosteniendo esta dictadura. Yo no estoy de acuerdo con la medida que está tomando Trump, porque no afectan a los dirigentes, afectan al pueblo, que ya tienen ellos tan afectando. Yo lo que opino es que Trump se quedó corto, las sanciones tienen que ser más fuertes, tienen que ser más severas, para que el régimen cubano obliga a lo que respete a los derechos humanos a las libertades fundamentales, y que Cuba se haga se hagan elecciones libres y democráticas, mediante el sufragio universal, y que deje, por supuesto, de financiar, de apoyar a la tiranía en Latinoamérica, como la de Venezuela y en Nicaragua. Donald Trump es un asesino contra nosotros, Donald Trump es un hombre que con nosotros que no quiere paz, no quiere que nosotros vivamos en paz, ni tengamos tranquilidad. Ese hombre se merece ser pasado por los tribunales internacionales, porque aquí en el mundo hay tribunales internacionales que son capaces de sancionar a los hombres que están en contra de la objetiva humanidad, de los derechos que les pertenecen a los ciudadanos. Yo de aquí apoyo esas medidas, porque es la única manera que tenemos de acabar con la dictadura, aquí en Cuba, en Venezuela, en contra de otros países latinos que están en otra línea que nos hablan de nosotros. Apoyo totalmente estas medidas, y es más, necesitaría, abogaría porque se recrudecieran, para que el gobierno cubano sintiera completamente sobre ellos el peso de la ley y el peso de las presiones internacionales de los gobiernos democráticos del mundo. Muy bien, ahí tienen, más opiniones, a favor y en contra. Yo decía, hablaba yo, de que se necesita una política hacia Cuba. Miriam Leiva decía que la política existe, que es la del embargo, pero inclusive, existiendo el embargo, la forma de actuar de las administraciones fluctúa de acuerdo a quien está en la Casa Blanca. Yo le pregunto a José Daniel, José Daniel, un poco que en su intervención anterior nos decía que hasta cierto punto esto está manejado por intereses que no son los intereses propios del gobierno cubano, pero por otro lado, el gobierno cubano necesita ser castigado para que cambie. José Daniel, ¿se necesita una política consensuada, una política distinta a la que hay ahora para, digamos, dar al traste con la dictadura cubana y poder llevar quizás la democracia al país? Sin duda, sin duda. Mira, lo que ha venido sucediendo es que cuando viene una administración republicana se imponen una serie de medidas que no son tan severas en realidad. Son medidas que en muchos aspectos, como dije anteriormente, en la práctica ni se aplican o se aplican de una manera muy deficiente. Cuando viene una administración demócrata entonces empiezan generalmente a flexibilizarla. Flexibilizarla. Es como que se juega lo siguiente, vamos a aplicarle altas temperaturas para rendirle y luego vamos a cambiársela por bajas temperaturas para lograr el mismo fin. Cuando viene a ver lo que le da es un equilibrio de un buen clima que no tiene ni que preocuparse por el cambio climático. Pero te digo algo más y con todo respeto, esto no es con intención humorística. De niño, yo pensaba que llegar a la alta política de una nación era cuestión de gente muy inteligente y de pensamiento y conocimiento muy profundo, pero lo estoy poniendo en duda hace ya un tiempo y el caso cubano y venezolano es el que me hace, entre otras cosas, el que me hace plantear lo siguiente. Ahora, contra el régimen de Venezuela se han aplicado una serie de medidas que han sido hasta apoyadas por otras naciones latinoamericanas y europeas que nunca han querido apoyar las medidas en contra del régimen cubano. Sin embargo, el régimen cubano es más culpable de lo que pasa en Venezuela que el régimen venezolano, que el régimen de Nicolás Maduro. Pero se le están imponiendo estas medidas al régimen venezolano porque hizo trampa en las últimas elecciones en todas hicieron trampa menos en la primera en todas han hecho trampa y se le imponen sanciones se verá que yo estoy de acuerdo incluso me parecen muy débiles todavía para combatir un narco régimen tan peligroso y criminal como ese pero se le imponen sanciones porque es un gobierno ilegítimo porque hizo trampa para ganar las elecciones y el cubano que nunca ha hecho elecciones no merece sanciones aún más severas entonces los aliados de Estados Unidos medio que se ponen de acuerdo con Estados Unidos para castigar al régimen de Venezuela pero no se ponen de acuerdo con Estados Unidos para castigar al padre del absolutismo bueno te tengo que interrumpir José Daniel se nos termina el tiempo muchísimas gracias a ti también muchísimas gracias a Miriam Leiva y repito sobre todo gracias a los santiagueros que hablaron a la UNPACU para este programa las noticias como son y para radio y televisión Martín hasta la próxima Génesis 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 Gracias.